Siente, siempre que exista una novia Tengo que seguir las historias Siempre habrá un sueño de amor Siempre, siempre que un día manienta Lleno de nuevos colores Siempre aparecerá Un soñador Como yo, desde el día uno siente Que te escriba otras frases de amor Que te cante cuando en tu oído Miles de frases Frases de amor Siempre, siempre que exista una novia Tengo que seguir las historias Siempre habrá un sueño de amor Siempre, siempre hay una historia de un día Mi pertenencia, mi recuerdo Para poder comparar Una vez que superar